¡Hola brecheros! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien, espero que estén bien y los que no, pues que se mejore todo para ustedes. Y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo algo diferente. Vamos a imitar fotos de Pinterest. O sea, Pinterest es una aplicación que no me está patrocinando en este video. Pero como quiera, no importa. Es una aplicación en la cual yo paso muchísimo tiempo buscando ideas de cualquier cosa, ya sea de alguna decoración que yo quiera hacer, cualquier cosa. Y yo dije, ¿por qué yo no hago un video imitando fotos en cuarentena desde mi casa? Entonces, se me ocurrió esa idea y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Espero que este video sea de mucho agrado para ustedes. Y vamos a empezar con este video. Esta primera foto yo la imité el día de mi cumpleaños. Eran como cuatro fotos en una. Normal, como haciendo pauses. Y bueno, la foto yo se la voy a poner por aquí. Y nada, los dejo con cómo me quedó esa foto. La verdad es que yo pensé que yo había grabado más el proceso de yo tomarme esa foto. Pero la verdad es que no. Y bueno, así me quedó la foto. La verdad es que algunas de las poses que tenía la niña, yo la imité. Pero otras como que no. Porque no me enfoqué en sí en la pose que hizo la niña. Pero yo creo que me quedó bastante bien. La siguiente foto yo siento que me sacó completamente de mi zona de confort. Porque yo no soy realmente así. Cuando yo la elegí o cuando ya yo la hice. Porque yo la hice. Yo dije, como que no, como que no soy yo. Entonces, por eso yo la tapé. Porque como que no soy yo en esa foto. Ok, para la próxima foto vamos a necesitar una peluca rubia. Un body y unos tenis. Está un poco sucio. La foto necesita un fondo blanco. Entonces, en esa pared lo voy a hacer. Voy a tener que jalar la cama. Para poderlo hacer ahí. Ah, y también mover esto. Para que no pueda entrar la luz. Porque esto me lo tapa. Ven. 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 Sí, es demasiado atrevida la foto para mí Entonces yo me arrepentí, la verdad Porque no va conmigo, con lo que yo soy Con mi personalidad Y más que la chica súper flaca Yo no pude sentarme como ella estaba Porque ella es de piernas largas Es flaca Y para ella no fue un problema Sentarse en sus pies Y estaba como que así Y yo no puedo poner así Aparte de que soy chiquita Para la siguiente foto yo me la disfruté bastante Y no la voy a hablar tanto Porque le mostré bastante del proceso Ahí les va Para esta próxima foto que voy a imitar Tengo como que arreglarme un poquito Porque la tipa está como de frente así Y mi amor yo no puedo salir así Solo me voy a tapar un poquito Yo, las imperfecciones Me voy a hacer un poco las cejas ¿Qué tal la quemaba salir? hay un desastre le va a dar un poquito de color a los cachetes ella se puso un colorcito de labios clarito ok con la ayuda del trípode voy a enganchar el teléfono de ahí que es la seguridad de la ventana y así voy a invitar la foto voy a aprovechar que el día está nublado está nublado ok déjame acomodar el teléfono espérate porque lo voy a hacer como modo selfie pero ya está como modo selfie entonces lo gobo ay papá ay señores no crean todo lo que ustedes ven en instagram no crean todo lo que ustedes ven en instagram yo estoy en pijama con peluca y ahora me voy yo a botones de yaque aunque sea los dos botones de arriba déjame ver esto sí que me va de un calorazo tengo el aire prendido pero no hace tanto frío como para uno ponerse esto déjame subir de todo para que no se vea lo que yo tengo abajo ella tiene como un anillito pero yo no tengo anillo ya no apretame tu anillo que me voy a tirar una foto de anillo apretado entonces ella tiene el cabello como para el lado así espérate que tengo que poner porque no se me da la peluca ahí como un lato así para la gente tuve ahí no se nota que una peluca gracias diana entonces el anillo de diana apretate que déjate la mano que yo voy a poner como así entonces este anillo que yo te voy a poner ahí quien que dejo que ella lo tiene y meten hasta ahí verdad que bueno porque el anillo no me entra más de ahí ella hace como así espérate que este va para acá espérate porque se tiene que ver como que el cuellito espérate ahí ahí entonces esta así así Diana ven jálame aquí para que la foto salga ahora bájate ahí entonces tú me bajas eso así ahí ok espérate déjame subir el brazo primero ella está como muy normalita como que esta pose en un incómodo espérate ahí salió que ustedes creen como me quedo en esta foto me ayudó Diana que siempre está en el medio ayudando a todo el mundo porque ella le gusta ayudar esta foto me quedo como al revés pero como quiera me gustó el resultado me gustó el resultado de la foto quedó muy bien ustedes que dicen esta foto la verdad parecía sencilla pero en realidad no véanlo la próxima que voy a imitar es esa esa es la próxima que voy a imitar ok ok otra vez voy a usar la ventana voy a usar esta luz porque ella tiene como un lado blanco atrás ella está como así no ella la tiene alante la luz así dame una de este lado ahí ok yo voy a usar la claridad de aquí y voy a estar como así déjame estar acá el cabello ella lo tiene de ese lado no de este lado como de este lado así espérate porque ella está como al desnudo espérate ella está como así eso sí le voy a deber los lunares este ojo no se le ve ok creo que lo logramos pero creo que voy a tener que hacerlo otra vez porque ella lo hace como modo así como derecho como que ella lo hace que tengo que sacar los dientes pero es que si yo yo no me cerré así jajaja 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 hay veces como que uno posa y como que le sale natural entonces para otra persona imitar la foto como que se le hace difícil porque no es como, no sé como que cuando tú te tiras una foto es algo como que te sale espontánea la pose de la foto Y para mí fue como tan difícil imitar esa pose Y salir así igual que ella Que como quiera terminé haciéndolo al revés Esta foto yo siento que fue sencilla La de muchas fotos en una Esta de muchas fotos en una yo siento que fue sencilla Lo difícil fue hacer el arreglo como de fotos De todas las fotos que yo me tomé de cada parte Yo dije del cuerpo pero era de la cara en verdad Como que fue difícil ponerla así como Una detrás de otra, una encima de otra Eso fue lo difícil Pero yo siento que me quedó bien La próxima foto que tengo que imitar Son como muchas fotos en una De diferentes partes de mi cuerpo Hay una que es de la boca La boca tiene como un brillito así como que carnosa Es que me distraje boca Hay una tipa como el de Kale En el techo que se ve desde ahí Espérate Uso como mucho Bueno Vamos al mambo Déjame ponerme esta cadena Para hacer otra Del cuello Esta foto fue sencilla Normal Sentada aquí en la cama Pero son fotos que son Instagrameables Uno no enseña nada Así como sencillo Con tu sudadera y ya Esta es la que voy a imitar ahora Tengo esta pared en blanco Mi cama No tengo una concha blanca Pero Tampoco tengo una suera Gris Pero voy a usar esa Por lo menos soy rubia Ok Tengo la suera Tengo el pelo Dice Dominican Republic Mi amor Representando A ver Porque esto como que No se puede ver Me echaron para antes Y yo me echo para atrás Entonces Déjame ver que fotos son La otra Y esta fue la última foto Que yo estuve imitando El día de hoy La verdad es que Desde la casa Uno puede Aunque uno diga que no Uno puede adaptar los espacios Y aunque sea Coger una pared Como lo que yo hice Y posar Y ya Como que Todo Yo lo busqué Que se adaptara A mis posibilidades Al igual que Ustedes también lo pueden hacer Entrense a la aplicación De Pinterest Y vean fotos Y duren Aunque sea una hora Mirando fotos Y buscando lo que Fotos que se puedan adaptar A su espacio A su casa A su nidito Donde ustedes viven Ahora en cuarentena Una distracción Que podemos tener En este momento Tirarme fotos Eso es lo que Yo siempre estoy haciendo Tirarme fotos Y subirla para ahí Instagram Yo creo que se viene Segunda parte De este video Porque la verdad Es que quedaron Algunas Que yo quiero imitar Y bueno Espero que les haya gustado Este video De imitando fotos De Pinterest No se olviden De suscribirse A este canal Darle like A este video Si te gusto Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando yo suba Un nuevo video Y nos vemos En el próximo Bye Bye